¿Claro? Creo que usted que el partido de derecha está detrás de eso. Eso es lo que trasluce de las sintomatías que hay en el camino. ¿Pero no hay un antecedente como el caso Burgos, por ejemplo? No, para nada. El caso Burgos no se parece a este caso. Aquí no ha habido ningún tipo de, sino más que un error de omisión, de precisar que se estudió y se graduó de bachiller en la Universidad Católica y se tituló en la Facultad de Derecho de San Martín. Pero un gran error en todo caso porque se trata del candidato a la alcaldía, no es un regidor o un candidato de menor, digamos, rango. Probablemente, y como ya se dijo, el error es del personero técnico, que es el único que tiene la clave para poder ingresar nuestros datos a la página web del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Pero es como para hacer la tacha o no? ¿Pero, perdón? ¿Este argumento sería suficiente como para proceder con...? No, aquí no hay una tacha. Hay una investigación de oficio donde más bien el Jurado Electoral Especial ha dejado de ingresar a un ciudadano como si fuera parte, de modo que la prensa mismo está visualizándolo como una tacha cuando la etapa de tacha para el caso de Solidaridad Nacional ya precluyó, ya terminó el 24 de julio de este año. ¿Por qué en esta línea un ciudadano de Callao puede cuestionar a un candidato de Lima? Como ya le dije, eso no ha debido ser aceptado. Primero, porque el señor no domicile aquí, el artículo 31 de la Constitución no le permite, pertenece a otro registro electoral. Segundo, porque no presentó ni su DNI para identificarse como persona. Y en tercer lugar, porque tampoco presentó su certificado de habilidad para hacer el uso de la palabra. Todo eso seguramente aquí, a partir del auto que se ha presentado como precedente del Jurado Nacional de Elecciones, va a ser seguramente dilucidado por el propio Jurado Electoral Especial. ¿Y la consulta? Lo que se nos ocurre es que aquí va a haber una resolución con la anotación marginal, seguramente, que es lo que corresponde, pero si al otro ciudadano se le ha dado las prerrogativas de ser una parte en este proceso de oficio, probablemente él presente una apelación, seguramente, y esto terminará en el Jurado Nacional de Elecciones, donde, con propiedad jurídica, porque ahí ya no se discuten temas de naturaleza política, volveremos a demostrar, en la forma y en el fondo, lo que ya hemos dicho esta mañana. ¿Y la consulta también sobre el Ministerio Público y esta investigación que se ha abierto tras una publicación de la revista Poder y el caso de comunicadores que se lo implica con lavado de activos? Él dice que eso es un tema, como ya en su momento explicó Oscar Luis Castañeda Lozio, un tema de cosas juzgadas y que en el Tribunal Constitucional, inclusive, también, él está fuera del proceso porque en el Tribunal Constitucional se pronunció en esos términos. O sea, la Fiscalía no puede volver a recurrir a un tema porque un ciudadano no puede estar perseguido toda su vida por un tema que ya quedó con la naturaleza de cosas juzgadas. Estamos hablando de un tema de lavado de dinero. O sea, inicialmente fue de una corrupción. Bueno, ahí hay responsables que lavan ese dinero. Son, que en materia penal, como le dice al periodista anterior, en materia penal, las imputaciones son personalísimas. Cada persona responde por sus actos. ¿No son las imputaciones con la carrera de dinero? No, pues porque él no está involucrado directamente en un tema así. Son esas empresas, esos ciudadanos que han aparecido ayer en los diarios y anoche en la televisión los que responderán por sus actos porque en materia penal, como repito... Responde a las preguntas, la defensa de Luis Castañeda sobre esa implicación en el caso comunicar y el lavado de activos que en todo caso no lo dejaría fuera de carrera. En la operación seguramente eso tendrán que probar y comunicores se tendrán que defender porque seguramente, pero como le repito, las personas responden por sus actos. Tanto las personas naturales como nosotros como las personas jurídicas respondemos por nuestros actos y nuestras responsabilidades en materia penal. No se le puede imputar a otra persona. ¿Quién debe responder por sus actos? ¿No cree que debería salir y responderse en este tema? ¿Quién él? ¿Por qué no se hace presente entre la prensa? Probablemente, como ya se dijo en estos días, el señor Oscar Luis Castañeda Lozio va a salir en estos días y ya se sabe que eso de todas maneras se va a dar. Por lo pronto va a estar en el debate del 28 de septiembre con todos los otros candidatos. Y eso es lo que se sabe hasta el momento. Por lo demás, yo estoy en el equipo de profesionales de Solidaridad Nacional. El equipo de campaña es el que tiene el dato más exacto. Entonces, ¿ha confirmado que Luis Castañeda Lozio estará en este debate del 28 de septiembre? ¿Sería su primera aparición pública? ¿Dónde responderá sobre diferentes temas? Como el de Comunicore y el de su hoja de vida también. Lo que pasa es que ustedes ya lo han dicho y lo han comentado. Además, es un tema de estrategia y cada uno tiene derecho a tener su estrategia como le parezca. Si eso, además, le da como tendencia que hace dos meses estaba en 44%, hace un mes y medio en 48% y así sucesivamente, y ahora está en 59%, entonces quiere decir que la estrategia está bien. ¿Por qué la va a cambiar? ¿Ningún entrenador de fútbol, por ejemplo, cambiaría esa estrategia si está ganando el partido?